Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron, no los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron ni... Los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos. Y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. Hora de entrenar, Faith. Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Pues también, eh. Celeste está corriendo por la zona, así que véate a ella y sigue del ritmo, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Ve a trotella! Hola, Faith. Bienvenida. No creí que volvería a verte tan pronto. ¡Hora de entrenamiento! ¡Ve a trotella! ¡Papá, Newton! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Mer quiere que practiques un poco de combate. Ya sabes cómo es. ¿Estás lista? Muy bien. Adelante. ¡Gracias! Muy bien, Faye. Hagamos algunos desarmes. Solo por si acaso. Recuerda lo que te he enseñado, Faye. Si tienes que luchar, aísla a tus enemigos y ve uno a uno. ¡Gracias! Vale, ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca correr. Drake tiene un trabajo para ti. Cel, ponte en contacto con él. Faye, avísame cuando estés preparada. Hasta luego, Faye. ¡Gracias! 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 Fade, Fade. Fade, seguro que los pájaros están impresionados, Fade, pero ¿crees que después de tirarte el rollo podrías concentrarte en el trabajo? Envíe la tenencia al punto de entrega, le pasarás el testigo a ella, estará junto a la torre de comunicaciones que hay más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Saben que estás ahí, Faith? Parece que la pasma va de camino, pero el helicóptero les ha dado el soplo. Sé que sabes defenderte en una pelea, pero centrémonos en el trabajo. El cliente se va a cabrear si no entregamos. La mayoría de las encuestas colombian a la cala de la cabeza. Con Monroe y Doyen se pueden lanzar un nombre. No obstante, para denomentar los apoyos a Bobo, porque en el caso de Bobo no se continuará a llevar. Gracias a su reivindicada compañía. ¡Eh! ¡Suelte el malecín y ponga las manos donde podamos ver la suerte! ¡Sal de ahí cagando leche! ¡Las radios están en humo! ¡Sal de ahí, Faith! Voy a conectar a Celeste. ¿Estás ahí, Cel? ¿Qué diablos pasa? Huelvo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. Faith va en camino. Prepárate para correr. ¡Tienes polis ahí delante! ¡No los puedes evitar! ¡Tienes polis ahí delante! ¡Tienes polis ahí delante! ¡Suscríbete! 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 ¡Juahn! Ya veo a Faze. Ve hacia Celeste. Hay más polis en camino. Vamos, Faze. Te pisan los calones. Aquí, pásame el maletín. Vale, ya lo tengo. Bien. Están agresivos, Cel. Tranquila. ¡Mierda! ¡Vete! ¿Qué han de este tejado, Faze? Miráis pues cómo lo hagan, pero hazlo. Esto tenía que hacer un trabajo sin interés. ¿Por qué diablos disparaban? ¿Qué coñas ha hecho, Faze? Nada. Han abierto fuego. ¿Qué habrá pasado? Preguntaré por ahí. Mueve el culo hasta la base. ¿Qué habrá pasado? Gracias por ver el video.